Me quedé, pensé que como tú no habría nadie Te aguanté bastante, siempre fiel sin saber si era tu mitad o era tu amante Me olvidé de mí y en torno a ti armé mi vida Me creí convencida, pero al fin desperté Y descubrí el veneno oculto entre tus besos Ya me conozco de memoria las historias de tu boca, todas tus mentiras Fuiste mi escuela y mi maestro y aprendí de internet propia a ser una egoísta Ahora te toca estar sufriendo en mi lugar Yo quiero usarte por un rato con malicia y con descaro como tú lo hacías Y en tu película brillada pasaré de niña buena a ser una asesina Aunque te sepa amar, te voy a hacer probar tu medicina Respire cuando caí en la cuenta de tu engaño Y conté los daños Desde hoy pasaré de la ceniza al fuego para jugar tu juego Ya me conozco de memoria las historias de tu boca, todas tus mentiras Fuiste mi escuela y mi maestro y aprendí de internet propia a ser una egoísta Ahora te toca estar sufriendo en mi lugar Yo quiero usarte por un rato con malicia y con descaro como tú lo hacías Y en tu película brillada pasaré de niña buena a ser una asesina Aunque te sepa amar, te voy a hacer probar Será sutil el daño, tan frío y calculado Vas a sentir lo que sentía Cada vez que me causabas otra herida Yo me conozco de memoria las historias de tu boca, todas tus mentiras Fuiste mi escuela y mi maestro y aprendí de internet propia a ser una egoísta Ahora te toca estar sufriendo en mi lugar Yo quiero usarte por un rato con malicia y con descaro como tú lo hacías Y en tu película brillada pasaré de niña buena a ser una asesina Aunque te sepa amar, te voy a hacer probar Tu medicina No No Gracias por ver el video.